¿Qué vas a hacer, el ladrón? Bueno, por cuanto, la verdad. Un fargan falso, como que... Bueno... Adiós. Adiós, compa. Revientalo si quieres, eh. Yo reviento a otro. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Cada vez en las luces. Estaba llegando yo. ¿Quién estaba abajo, por cierto? ¿Quién estaba tirando basura mientras estaba apagando las luces? Que me cruza con alguien por ahí. ¿Por qué este estaba volviendo? ¿Qué zona? ¿En qué zona? Que lo diga, que lo diga. ¿En qué zona? En almacén. Escucha, escucha. Yo estaba al almacén hace un momento. Yo estoy en derecha. Rubio, llevo contigo y con alguien más. Fargan no es, ya no es, y sí, sí, no es. No, yo estoy en derecha. Estaba disparando los meteoritos, que me falta uno. Destinle visto ahí, sí. Yo creo que tiene que ser el que estaba ahí, pero no me acuerdo quién era. Ese era yo y lo soy. El almacén estaba abierto segundos. Pero yo te he visto durante un segundo volver como para atrás en vez de irte para las luces. Pero no sé si lo habías hecho porque... Igual lo he hecho. Estaba hablando de la tía Martía con el chat. O sea, no estaba muy atento. Solo para recordar, ¿quién es el que estaba en meteoritos? Eh, yo. Y alguien lo confirma, ¿no? Yo lo confirmo, sí. Ojito con Destri, que lleva así a jugar Destri. Vale, sí, pues entonces Delio, Destri, Fargan, Marcos. Alex y me también estaban en meteoritos. Pero yo estaba en meteoritos hace años. O sea, yo bajé por la derecha. Estábamos casi todos ahí a la derecha ahora. Yo solo me acuerdo de Delio, Ley. No sé si he visto, Nia. ¿Cómo? Nia, ahora rompo mi meteorito y verás cómo sube la barrita. Nia, ¿quiénes eran? Los que no estaban. Los que sí ubico yo, que he visto yo. ¿Y cómo quisiste vos tiraste la basura en la almacén? Fargan y a Kaumaru. Me parece que sí. No, no. No digo nada. ¿Y cómo tiraste la basura en el almacén sin antes pasar por administración? No, para saber de quién me tengo que alejar. Dí la vuelta con la derecha entera. ¿Por qué, Fargan? ¿Tienes una misión? Eh, creo que hice una. Yo sí hice otra misión. Arriba, en las hojas, pero ahora no. No, no, estaba contigo ahora. Estaba totalmente automático. ¿Ya habéis visto? Manu o Fargan, ¿habéis visto así sin navegación? Sí, sí la vi, sí la vi. Yo no, yo no. Ah, yo no tengo su fecha de Barico. Barico te trae a la segunda parte de la basura. Ni Fargan ni Manu ni Daylo han sido en esta. Claro, estaba siendo la misma misión. ¡Ojo! Yo creo que el más importante es Barico o Rubius, ¿no? No, y Rubius. Los dos. Yo iba con esta gente, yo no puedo decir. Estaba con las luces. Mierda, porque ahora tengo el puto cooldown, ¿sabes? De los cojones. Ahora tengo el puto cooldown de los cojones. Nia se va a fijar en todo lo que hacemos. Porque así es ella. Me piro. Seguro que se ha fijado, seguro que se ha fijado en que ha hecho esa. Seguro, es que se ha fijado seguro. Porque así es ella. Tiro esto para acá. Joder, viene todo Dios. Todo Dios viene. Fue en este momento que se lo sabía. Se lo puso. Tiro esto para acá. Eso es pelotudo. Vale. Hostia, me ha visto. Uh, cuidado. Vamos a poner así. Le damos esta. Y vamos para arriba. Que me vea la camarita. Hostia, en serio. No puedo ir. Solo puedo ir de aquí a aquí, en serio. ¡Aló! Hostia. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Han muerto tres o dos? Mira, está muteada, ¿eh? No. Han muerto tres. Tres. Ya habéis hecho es. Vale, yo puedo, yo creo que puedo descartar a Sisi porque estábamos en electricidad ahora mismo que he hecho todas las misiones de electricidad. Todas. Pero, ¿dónde estábamos? Pero, ¿estabais en electricidad y no habéis apagado las luces? Sí, sí, en electricidad. Yo estaba en electricidad. Yo estaba recreando archivos. Sí, yo he dejado a Fargan ahí con Sisi que hace un momento que sí. Perdóname, perdóname. ¿Dónde está el cadáver? Ya también estaba ahí. El cadáver rector. ¿De dónde ha venido Sisi? ¿Cuál ha reportado? ¿Cuál ha reportado? El de... El marrón. El de Manu. No, es verdad que yo dejaba a Nia con Fargan. Perdóname. Escucha, desde donde viste yo ya no estaba. Porque yo venía, yo he venido desde la tarjeta para abajo. No, yo no he venido de Raptor. Yo he venido desde la tarjeta para electricidad. Aún no he hecho ninguna misión de la mano izquierda. Que estaba empezando ahora a hacer más. Pero, ¿quién había por la izquierda? Vamos a ver. Yo no he ido por Raptor. Yo estaba en la media. Ahora mismo hay que echar a alguien, ¿eh? Por cojones. O sea, o Nia o Sisi, porque dicen que se ha encontrado Nia y Sisi. Yo no. No, tú dices que no y ella dice que sí. Por eso digo una... Pero no, escucha, escucha. ¿Quién estaba defendiendo a Sisi ahora? ¿Quién estaba defendiendo a Sisi ahora? Nadie. Ah, no. Yo he dicho que Sisi ha estado... Estaba de la izquierda, pero claro, viene de la izquierda. Pero que no ven. Pero es que alguien... O sea, chicos... Yo vengo de la derecha, no de la izquierda. Habla, habla, Nia, habla. Quien ha sido, se ha hecho uno de los dos una doble, chicos. Y Fargan es imposible porque lleva conmigo la electricidad dos veces, como tu compañero. Pero, pero, como que he fallado. He fallado en la de las ruletitas y todo. Como yo. Para mí. No, sí, sí. Tú acabas de llegar ahora, no me lío. Oye, oye, Nia, ¿no te vas junto a Rubio? Yo tengo el escáner, ¿eh? Yo es que de Rubio le veo gatillo fácil a Rubio, ¿sabes? No veía... Es que os habéis cargado a todos los que estaban conmigo en el lado de Edson. Si yo fui con vosotros y me quité... Hay que votar, decir un nombre. ¿A quién votamos, a quién votamos? Varico, Varico por la primera. Varico, Varico, Varico. No, no, no. ¿Qué hacéis? ¿Qué prueba tenéis de que soy yo? Es estúpido esto. Es estúpido. Hostia, ahora no podemos hacer nada, ¿no? no van a darle al botón van a darle al botón vamos a ver porque soy yo porque coño me ha votado a mí a ver quién me ha votado a mí eso para empezar quién coño ha votado a mí para saberlo ahora ahora os voy a contar mi puta versión el voto el voto ha sido por la primera ha sido por la primera no por ahora porque no tenía ni puta idea entonces en la primera vale yo iba por la derecha bajando con estos de repente se va la luz y entonces nos empezamos como siempre a cruzar con los putos agujeritos y en un momento dado les pierdo de vista y yo me voy hacia arriba porque cuando reportó estaba yo ya en administración vale entonces es o rubius o barico y rubios dijo que había barico tirado exactamente que había barico yendo para atrás por almacén que eso no tiene un puto sentido y tampoco tiene un puto sentido que yo vaya a reportar la primera kill yo siendo el impostor o sea eso no tiene un puto sentido tampoco yo estaba en la zona de y y pero en el bc y conmigo y y todo que tenía la visión y me venía de rebote y aprovecho eso porque antes me ha dicho que te cruzaste conmigo antes dijiste porque no dijiste eso antes entonces que no me había visto y no te vi y no te vi y casualmente tú ibas con levy ahora que hay los dos pibos ahora había varias doble kill no estaba en ningún sitio y me había votado al unison a mí como que no estábamos en ningún sitio pero si la muerte ha sido a la puta izquierda y yo no estaba ahí he preguntado antes decir chavales antes de que queden cuatro segundos y la caemos de nuevo decir un nombre por favor quien se vota es que no tengo ni puta idea yo 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 desde el principio lo estoy diciendo yo me da igual que crea yo voy a votar a varico otra vez si es que te lo he explicado ya por qué si queréis ganar varico por favor Madre mía hombre es que la primera tuvo que se le pone narices menos mal menos mal macho menos mal bueno me alegro porque rubius come hoy se come rubius se come? si 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 todavía si todavía sigue por qué ping bling blongo blongo blen blingo blungo blingue blongue blingle blungu bling bling blingo blongun ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? ay madre mía creo que a la vida va a matarme ¿qué dices? jajajajaj tengo miedo pero si e hecho la misión de ahí contigo Capullo ¿Pero y por qué me persigues corriendo? ¿Me persigues de qué? Si me ha vuelto ¿Por qué le dais al botón? ¿Por qué le dais al botón? Por si era moscas, supongo ¿Pero si era varico, 100%? Bueno, pero... Vamos a ver Yo confié en lo que te dijiste Que volvió para atrás Pero espérate Vale, pero una cosa ¿Por qué preguntas Rubius? ¿Por qué le da al botón Si tú estabas también ahí esperando? ¿Por qué lo estoy viendo ahí? No tiene un puto sentido Yo tengo todas las misiones ya hechas Todas, literal, todas Ay, Dios mío Pero es que no soy yo Escúchame, Nia Nia, Nia Escúchame Sí, sí ¿Por qué tocas el botón? Dile algo Y encima se calla Se calla Toca el botón y se silencia Ay, que estoy silenciada Perdón Vamos a votar Yo pienso que debemos votar a Rubius Queríamos echar a los dos Tenemos que votar a los dos Y ya nos quedamos tranquilos Bueno, pues nada Echarme a mí Echarme, va Echarme, echarme Vale Yo creo, ¿eh? Hacer lo que... No, no, venga Echarme ya hasta, tronco Yo qué sé No lo sé, no lo sé Es que... Rubius, háblame un poco más Es que yo no entiendo Yo no entiendo por qué votáis Si estaba claro que era varico, tío Es que no entiendo por qué jugáis así O sea... ¿Por qué coño la de esa voto? Pero que era claro... Pero vamos a ver Vamos a ver Os lo hemos explicado 50 veces ya Os lo dije La primera kill Que me encontré con varico Me lo crucé Y el tío también dijo Que se cruzó conmigo Después cambió la historia Para decir que no se había cruzado conmigo Y que no Era imposible ver Escúchame, si yo confiaba mucho en tu versión Pero ahora Ahora que podemos perder Me empiezas a rayar la cabeza A mí también, tío O sea, yo confío en ti Pues si os vais a rayar Echarme ya está, tronco Yo qué sé qué decir A ver, uno De verdad, eh O sea... No entiendo Escúchame, Farral Le hemos votado a varico Todos Estábamos convencidos De que era él Y ahora estáis dudando de mí Es que no entiendo Por qué coño jugáis así Decid un nombre, por favor Yo le voto por si acaso Yo le voto por si acaso Pues nada Uy, sí, sí que ha votado Sí, sí, sí Yo, fijaos con qué me ha votado Ya está, tío Fijaos aquí Vale Pero qué hace Es que no entiendo Es que aquí estáis jugando, tío Aquí estáis jugando, tío Dice que estáis segura Luego no No, no Si hemos ganado, menos mal Menos mal, tío Menos mal Menos mal Menos mal que hemos ganado, tío Menos mal que hemos ganado No, pero todavía no Espérate un poco, cabrón Puto, ansias de los cojones El primer, el primer troncito La segunda La segunda Tintita Tío Buena Qué fácil Qué fácil Buena Pero aquí hemos perdido por mí, eh Marico, menos mal, tío Menos mal que has dicho al principio Te voy a cruzar conmigo Sí, sí, hemos perdido Porque yo no he votado Pero porque Lely Lely me ha comido la cabeza Lely me ha comido la cabeza Teniendo que matar a todo el mundo ya y digo Al principio pensaba que eran los dos por mente y colmena Pero es que de repente he empezado a echarle culpas a Rubius Y yo digo, entonces, ¿es bueno? Me he rayado muchísimo Pues solo tenías que ver ¡Suscríbete al canal!